El noveno ranking de Pádial ha finalizado y ya se conoce el nombre de las mejores parejas de esta edición. La competición organizada por el Ayuntamiento de Azuqueca se ha desarrollado entre los meses de octubre y junio en tres fases y con tres categorías, masculina, femenina y mixta. En masculino, César Campamor y Alberto Peribañez lideran la clasificación global, seguidos de Víctor Tejeiro y Andrés Pérez, y de Alberto Sánchez y Enrique González. Las tres mejores parejas en femenino han sido en este orden las formadas por Marta Pastor e Inmaculada Molina, Beatriz Ortega y Teresa González, y por Ana Simón y Cristina de la Torre. En mixto, Ana Simón y Javier Fuertes, Álvaro García y Eva María San Martín y Cristina de la Torre y Daniel Hernández han conseguido las puntuaciones más altas.